Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un autor y sobre un libro fundamental dentro de la filosofía y también dentro de las ciencias. Ese libro es El pragmatismo de William James. Para aquellos que no lo conocen, a William James es un médico, él estudió medicina en Harvard, en Estados Unidos. Es un autor norteamericano, nació en Nueva York. Si bien estudió medicina, se dedicó básicamente a la parte más académica y de laboratorio de la misma. Fue nombrado a cargo de la materia fisiología y psicología. De esta manera entra también a la psicología, porque William James es más conocido dentro del ámbito de la filosofía y la psicología que de la medicina en sí misma. Es un autor sumamente importante dentro de la filosofía y dentro de la psicología norteamericana de principios del 1900. Este autor, en este libro, pragmatismo, va a compilar una serie de conferencias que dio en torno a este tema. El término pragmatismo es un término en el cual James no le termina de gustar del todo. Ya lo menciona en el principio del libro, sin embargo lo toma porque generalmente había varios autores de la época que se referían por medio de este nombre a una filosofía con la cual él acordaba. Más que una filosofía, un método, vamos a ver. Bueno, al comienzo del libro, él lo primero que dice es que pragmatismo se trata de un nombre nuevo para hablar de viejas formas de pensar. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que si bien este nombre es algo quizás no es del todo conocido, está haciendo referencia a algo que ya viene de mucho antes que incluso el mismo James. De hecho, acto seguido, lo primero que hace es agradecerle su visión pragmatista a Stuart Mill. No sé si lo conocen. Es un filósofo, John Stuart Mill, muy conocido. Escribió mucho sobre el tema de la libertad, etc. Le vamos a dedicar en algún momento otro video a una de sus obras principales. Pero, ¿a qué voy con esto? Voy a que no es algo novedoso lo que nos está trayendo James. Pero sí está empezando a formalizarse. Si este libro tiene razón de ser es porque empieza a formalizar esta metodología o este método que él denomina pragmatismo. Y él va a hacer una salvedad. Él va a decir que pragmatismo no refiere a una filosofía en sí misma, sino a un método por el cual se establece el valor de esa filosofía. Y ese valor va a estar dado principalmente por la utilidad. Él va a dar una metáfora en la cual va a mencionar que las distintas corrientes filosóficas, especialmente las idealistas o las racionalistas también, y por otro lado las empiristas, aquellos que no saben de qué se trata esto, les recomiendo que vayan y vean el video que le dediqué a Kant, en el cual hablo de Descartes como representante del racionalismo y hablo de Hume como representante del empirismo. Pero dicho a grosso modo, para aquellos que no tengan tiempo de ver esos videos, vamos a decir lo siguiente, que el racionalismo se cierra principalmente, al igual que el idealismo, en la lógica de las ideas, trata de buscar la verdad, está dada por la coherencia, la lógica del pensamiento, es decir, por algo interno a nuestra mente y a nuestra forma de pensar. La verdad estaría en esa lógica. Para el empirismo, en cambio, la verdad está afuera del hombre, está básicamente en los hechos concretos, y no se puede afirmar mucho más de lo que hay en los hechos concretos. Entonces, James va a decir que generalmente las filosofías o se definen como empiristas, o incluso materialistas, o racionalistas, idealistas, y estas dos polaridades generalmente se oscilan y se discute dónde está la verdad. Él va a tomar un criterio completamente distinto. Él va a decir, para entender la verdad, el método de pragmatismo, lo que va a entender es la verdad en su utilidad. Si a nosotros nos importa la verdad, nos importa en tanto nos es útil, para algo, en tanto genera bienestar, en tanto genera mejor calidad de vida, o nos sirve para resolver un problema concreto. Si no, la verdad por la verdad no tiene mucho sentido, va a plantear. Y va incluso a plantearse que es muy probable que sea visto como ingenuo esto. Por eso, James también se cuida de decir que esto no es una filosofía, sino que es un método en el cual se puede determinar un poco el valor de cada filosofía. La verdad, para James sirve en tanto utilidad, en tanto es una herramienta. Él va a plantear como la disputa entre el racionalismo y el empirismo, y los materialistas y los idealistas, etc. No se puede terminar de resolver. Dice, si nos metemos en ese tipo de disputas, no vamos a resolverlo nunca. En cambio, él lo que propone, no va a decir que uno tiene razón o el otro. Él lo que va a decir es que simplemente se trata de herramientas, y que uno evalúa esas herramientas en torno a la utilidad, y en la medida en que le permiten resolver nuestros problemas mundanos, por decirlo de alguna manera. Nuestros problemas reales y concretos en el mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la religión, etc. Entonces, esto es importantísimo y fundamental, porque esto permite, es muy importante, sobre todo para las ciencias, sobre todo para las ciencias, y ciencias como la psicología. Esto va a, bueno, posteriormente va a dar lugar a todo lo que es la ciencia basada en evidencia, etc. En el segundo capítulo, o la segunda conferencia que imparte William James, lo que va a plantear es la definición, el significado de ser pragmatista. Y va a decir que el pragmatismo le sirve para dar fin a las disputas metafísicas, a preguntas del orden filosófico, como si existe un mundo material o un mundo espiritual, si hay que abocarse al mundo material o al mundo espiritual, si existe lo uno o lo múltiple. Este tipo de preguntas filosóficas, que parecen no tener solución, o que se disparan al, digamos, a una discusión infinita, James las va a resolver mediante un método, el método pragmático, que, en que consiste básicamente en preguntarse, en el orden práctico, ¿qué diferencia tiene si sigo uno o el otro? ¿Sí? Es decir, ya no se aboca a la verdad entendida como a ver quién tiene razón, sino que lo importante acá es entender en el orden práctico, seguir un camino que me permite a mí resolver, que me permite a mí cambiar o transformar del mundo real, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, James no plantea que haya una realidad. Él va a decir que hay muchas realidades, hay muchas formas de entender la realidad, dependiendo cada marco teórico, cada marco encuadre filosófico que se utilice, y todos son perfectamente válidos, pero hay que someterlos a un orden práctico. Él va a dar una metáfora en la cual puede pensarse las distintas corrientes y formas filosóficas como habitaciones de un hotel. En un lado tenemos la habitación de los empiristas, en otro la de los racionalistas, en un lado la de los idealistas, en otro la de los materialistas, y ninguna, cada uno está dentro de su compartimiento estanco. Poder recorrer y tener la libertad para poder recorrer estas distintas filosofías es el método pragmatista. El método pragmatista no es una filosofía en sí, sino que es un método para poder bucear entre las distintas realidades, las distintas ópticas, pero siempre bajo el criterio de que la verdad tiene que coincidir con lo útil, con lo práctico, tiene que servir a un fin determinado. O sea, tiene que ser una herramienta útil para algo. De vuelta a la pregunta de James, ¿en qué cambia si entro a una habitación o entro a otra? ¿En qué cambia si utilizo si utilizamos o vamos por el lado del racionalismo o vamos por el lado del empirismo? Es importante entender que para William James las teorías no son en sí mismo algo que los investigadores, los filósofos, los científicos descubren de las cosas. Esta idea de descubrimiento. Sino que las teorías son cosas que existen en nuestra cabeza y que solamente tienen valor de herramienta para poder lograr algo determinado. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la teoría del átomo es un descubrimiento del átomo. Me permite a mí entender cómo funciona el átomo. Lo observé y pude descubrir algo de la esencia y de la sustancia de ese átomo. Para James esto no es así. La teoría del átomo solamente es algo que existe, es un conjunto de ideas que existe en la cabeza de las personas y que solamente tiene valor en tanto tal, en tanto nos permita a nosotros ser un instrumento que nos permita operar sobre el átomo. Exactamente al revés. Digo, a veces confundimos nuestras ideas con realidades o con la verdad, con las cosas, peor aún. Sin embargo, son simplemente discursos que tienen valor instrumental. Tal, James va a decir que muy a menudo solamente una idea es aceptada, una nueva idea, cuando se incorpora a un marco teórico o a ideas preexistentes que ya eran consideradas verdaderas. Así el error se vuelve peor todavía porque no solo creemos que nuestras ideas la verdad reside en la cualidad misma de las ideas, sino que construimos edificios teóricos soportados sobre esas primeras ideas. Es como si yo creyera, por ejemplo, a priori, porque es coherente y lógico creer en Dios y a partir de ahí construyo otras ideas encima de estas. Por ejemplo, acepto que la tierra gira alrededor del sol y que el sol sería, por ejemplo, Dios. Esa teoría la acepto porque es coherente con mis otras ideas previas de que es lógico que Dios exista. Entonces, así, esto mismo ocurre también no solo en la religión, sino en la filosofía y en la ciencia. Solamente aceptamos ideas en tanto sean adaptadas a nuestros marcos teóricos preexistentes y así podemos construir edificios de manera inconsistente confundiendo lo que nosotros pensamos por coherente que sea con las cosas y con su valor práctico. La realidad es que uno no debería aceptar ideas si no le son útiles a nivel real y concreto. O sea, como dijimos antes, ¿en qué cambia si yo acepto esta idea en vez de otra?